¡Suscríbete al canal! 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 Por cierto, ¿te sientes eso bien de sonreír? ¿Me estás devolviendo lo de ayer? ¿Quién sabe? No te voy a engañar, yo prefiero que se asusten lo mínimo, que vaya a una velocidad decente porque tiene una velocidad decente. Y que se canse relativamente poco antes que otra cosa. Me he equivoqué. Ya, me he dado cuenta, digo, creo que... Me he dado cuenta. Estoy tonta. Más de 9, yo te doy 7, que es la mitad de todo lo que tenía. Es que ayer lucero un poco más y se nos va, pero menos mal que no. ¿Qué tiene paso? Pues... ¿Te acuerdas que te dije que me tuve que enfrentar a 30 osos pardos? Como 30 pumas... Muchos animales salvajes. Pues una cosa que tiene lucero es que... O sea, tiene buena resistencia, pero un pumas lo tiene más. Sí. Ah... Sí. Así que... Esa cantidad por eso te daba... Sí. Así que, ¿qué pasó? Pues... Que se quedó sin resistencia y... Y... Hice rollo contención. Me lo tenías que pedir antes. Ya. Ya. Ya lo tengo el coño. He intentado mentir entre unos jaleos porque al fin y al cabo siempre queda... Surge conmigo y acabo muriendo con mi caballo. Sí. Bueno, las últimas dos fuimos con lucero. Sí, pero... Que te pilló con Lucero ¿Eh? Sí, pero porque te pilló con Lucero Sí, bueno, claro Aunque siempre viene bien Ir con dos, en verdad Sí Realmente, generalmente Siempre te pilla Cuando está conmigo Es que al principio también Los días la pasábamos Entrenando caballos Con lo cual yo nunca tenía Nunca tenía o a Luna O a cualquier caballo Fuera del establo Pero tú sí Así que era como... ¡Vámonos! ¡Corre, tormenta! Sí ¡Corre, fiera! ¡Corre, tormenta! ¡Corre, fiera! ¡Va agorrando! ¡Corre, Juanípedo! ¿Juanípedo? Sí Sí, pero... ¡Corre, chica linda! ¡Corre, chica linda! Eso y que... Normalmente siempre íbamos en tormenta Porque yo no tenía un caballo En plan valiente, valiente Como tal, ¿sabes? Sí Hablando de Adivina ¿Qué será? ¿Emergencia? Ajá ¿Qué será? ¿Aslan? No, ¿ha sido en Blackwater? No me digas que una señora gorda Ha mordido a alguien A ver, quédate quieto un segundo A ver... Frente a comisaria Pues vamos Lo bueno que tiene esa zona ¿Sabes qué es? Que estamos... Al lado del médico Y con los sheriff al lado Aparte No Tienes unas planadas justo Al lado de la comisaría Así es cierto Así que lo que yo trato al paciente Puede seguir entrenando Y entonces ya me metería yo por medio En plan ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que soy una cotilla No 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 Te atraparon Vale vamos a Frente a comisaria Ok Vamos ¿Te aqui? Luna Lunita ¿Vosotros vais a partir ya? Lo pregunto... Cuidado ahí, cuidado ¿Qué pasa? Este es David Ah, no, pues eso ¿Van a partir ya? Lo digo por si se iban a quedar por aquí Vale, vale Bueno He avisado al pueblo para que avisaran al médico Y claro, evidentemente lo único que ha quedado de él Ha sido la sangre del golpe que se ha dado Digamos que ha pestañeado Digamos que ha pestañeado por conveniencia Ah, vale, 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 vale Le estaba hablando a la compañera del personaje que estaba en las caballerizas Calvo Que hemos visto por ahí Muy simpático él Pues, ha sido él O no Sí, sí, él es el que estaba aquí tendido Claro, es que justamente cuando estaba saliendo con Luna Digo, no me fío una mierda de esta gente Hemos salido a entrenar a su caballo Y de repente Estábamos hablando, ¿no? Justo de eso De, a ver Siempre que hay una urgencia Está bien ir a dos caballos Por si pasa cualquier cosa Y de repente Urgencia Y yo Ah, bueno Pues Discúlpeme, doctor Por el llamado Porque No, no, no te preocupes Está ahí la sangre Pero Sí, no, no, claro Y si yo cuando he llegado He sido como ¿Qué pasa? Créanme que yo No No le llamo Por tontería Se lo digo Sinceramente No se preocupe Lo que pasa es que En cuanto he llegado Me lo imaginaba Le he dado la explicación A la compañera Y Ha ocurrido Dos cosas muy Inesperadas Ya No, no le voy a engañar Yo Viendo las pintas Para mí era Ciertamente esperado Desde el principio Ya no me he fiado De De esta persona Cuando lo he visto Por la caballeriza Ya Me olía mal No, sí Yo por lo bajo Le he dicho a Luna Que tenga cuidado Que no me gustaba Una mierda Las pintas Tengan cuidado Con él Y con la confianza Porque También Le quería hacer A usted una consulta Porque Parece ser que Esta persona No está bien de la cabeza Porque Conforme ha venido Y le Pido discreción Vale Y lo que le voy a decir Es A nivel profesional Vale Vale Baje la voz Sí, sí, sí Sí Y Resulta Que este hombre Ha venido aquí Diciéndome Que había matado Una persona Que sin querer Y que lo sentía mucho Claro Diciéndome eso Esta persona He sacado El revólver Y le he dicho Que levantara las manos Y se dirigiera A comisaría Claro Y conforme hemos entrado Tenía las manos Contra la pared Levantadas Y yo detrás de él Le estaba apuntando Con el arma Y He procedido A atarlo Y a esposarlo Y Y ha salido corriendo Y ha salido corriendo Me ha cogido el caballo Y se ha puesto A trotar con el caballo Para arriba y para abajo Para Joder Se ha seguido Lo que ha hecho Esta Es volver Bajarse del caballo Y decirme Lo siento Y se ha metido Allá adentro Y como ya no me fiaba De lo que pudiera hacer Porque me parecía Que no estaba muy bien Lo he atado Mira Imagínese que ha pasado O sea Ya Que con toda la soga Que le he puesto Pues se ha quedado ahí Se ha zafado Sí Y después de De zafarse Ha salido corriendo Se ha pegado con el caballo Porque ha sido literal Se ha pegado con el caballo Y ha caído al suelo Aquí donde ve toda la sangre Y ha empezado a sangrar Y Lo siento por reírme Porque es una desgracia Después de todo Pero Pero es que Que me diga Que después de todo eso Sí, sí Por eso Que es que Como estaba ahí Tendiendo en el suelo Yo He alertado Vale He avisado La gente del pueblo Para que le avisaran Sí, sí, sí De hecho He llegado en cuanto En cuanto he podido No lo he tardado Sí, sí Pero Lo que me da tranquilidad Es que puede usted Ver la sangre en el suelo Sí, sí, sí Ya le digo Por eso mismo Es en plan Aunque de todos modos Yo ahí se Hay según que aviso Si aparece por ejemplo En la ciudad Que Que ya voy con Con calma Porque suelo estar Cerquita De todos modos ¿Sabes? Y suelen ser O por accidentes O O por cosas así O Este caso en concreto Es la primera vez Pues sí Pues le recomendaría Que tuviera Cuidado Con esta persona Y si evidentemente Volviera a verlo Le recomendaría Que me llamara A mí o a cualquier sheriff Los que iban como bien vestidos Con boina Puede ser O no Los Yo solo he visto a una persona Habían dos Pues yo he visto a uno Y con una cara muy fea Y sin pelo Cuando usted llegó El otro ya se había marchado Con un caballo negro Ya Pero Pero eran dos Eran dos Y llevan Pero es esa persona La que me dice ¿No? Señor Tannen Le quería comentar una cosa ¿No? ¿Walker? Dígame Pero es esa persona ¿No? La que me refiere Sí, sí, sí La que tiene una cara muy fea La que nada más Ha salido los tres Usted ha tropezado con él Creo Dentro de las caballeritas Sí Que me he ido por eso Porque no me estaba dando Muy buena vibra Sí, sí, sí La verdad Pues ese Tiene un compañero Ese tiene un compañero No, no sé Si será calvo Pero visten exactamente igual No sé Pero Acaba de llegar al pueblo Y ya la ha liado Ya Me doy cuenta Sí Pues Pues bueno Si Se entera de cualquier cosa Ya sé Ya sabe Avise A toda la gente del pueblo Y Lo más probable Es que tarde o temprano Llegue Vale Lo mismo le digo Y muchas gracias Y disculpe las molestias No se preocupe No se preocupe Venga Pase buen día Vale Luna ¿Estás? Yo me quedaré aquí sentada Y si acaba estando el chaval Pues daré un aviso Vale 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 Yo me voy a quedar aquí sentada Por el momento Hasta que ocurra algo ¿Vale? ¿Vale? Lunita No se preocupe No se preocupe No se preocupe No se preocupe Luna ¿Me escuchas? Sí Yo te escuchaba todo el rato O sea, era los oídos Ya, ya lo sé Por eso te he hecho señales Cuando has dicho Creo que tengo problemas de oído Te he hecho señales en plan Sí Tienes problemitas Pues ahora te cuento Parece que sea divino Macho A ver si sale esta blanda Por cierto Hola Kira ¿Eh? Se nota que Este señor No va a dejar que se suba cualquiera Oye, que yo no soy cualquiera Por eso me gusta No, por eso Por eso Sigue gestando la grupa Pues el punto ¿Te acuerdas que te he dicho Uy, esta gente Me da muy malas sensaciones? Sí Vale Pues hemos venido a comisaría Porque Ese Ese La ha liado Y estaba Caído En la comisaría Parece que huelo Las malas vibras Sí, sí ¿Te pareces a los caballos? Que te huelen las intenciones Pues Yo veo buenas intenciones aquí Y bastante buena viver Adiós Me lo has puesto fácil ¿Está sonando una cabra o una oveja? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo llame a pastar? En lo que tú Susurras a... Ah, pues sí Míralas Pues al parecer No estabas mal Bueno, buenas Buenas A este Sí, sí Espérate Déjame ver Sí No, no El intento ha sido bueno Yo te veo así Ya, bueno No lo has mandado para estar yo Y en lo que tú Tal Ya Hasta luego Nos vemos Sé libre Está pasado ¿Qué? ¿Quién tenía tanta prisa Luna, ¿me escuchas? Sí ¿Por casualidad tendrás comida para mi caballo? Comida como el que Zanahoria, por ejemplo No te voy a mentir No, mi jefe no me ha dejado una mierda Tengo que estar pidiéndole cada dos portales Antes que compre suministro Es que me esté Bueno Tampoco es que se me vaya a morir ya Yo tengo alguna encima ¿Qué es lo que necesita? ¿Comida o...? Pues comer Comida, comida para caballo Claro O necesitas ganar energía Porque en el caso de que no existe energía Te puedo dar un terreno de azúcar Y zanahorias Bueno, zanahorias Yo no tengo Pero el señor Aquí sí puedes comprar zanahorias Pero si el doctor no tiene ni huevo Digo, ni zanahorias Ni comida Que no, tí Otra cosa no Pero comida tengo bastante No sé De hecho lleva la suya y la mía Literalmente Porque ahí no me ha pedido Con lo cual tengo Un cojón y medio Los cojones los tiene la señorita Luna Perdón Usted tendrá la comida Pero los cojones los lleva ella Exacto Sí, pero Pero si se muere Con lo cual Somos un dúo en ese aspecto Ella Ella los cojones yo Su vida prácticamente Sí, sí, sí Cuidado Para cerrar esto Pues nada Si puede conseguir En estos días Comida Ya me avisa Estaría bastante bien La verdad Yo creo que Mi jefe es bueno Su jefe Mi jefe Sin más Sí, pero Pero bueno Que Su jefe Le tendría que dejar Recursos para aquí Y para la gente del pueblo Exactamente Debería Sí, también debería pagarme Pero Eso le iba a decir O sea Tampoco Tampoco le paga Debería Escúchame Luna Hace Hace cuánto O sea Me está diciendo aquí Que No, pero eso Eso tienes que hablar Con el ayuntamiento En serio Tú hablas con el ayuntamiento Y te lo resuelve Enseguida Y si no Hablas con Escúchame O si no Te lo gestiono yo Con el Claro Puede hablar Con el Marshall Tanner Tanner Y Y él habla Con el ayuntamiento También ¿Me entiendes? ¿Sabes quién es? ¿No? ¿Iván? Sí, sí, sí De hecho estaba aquí Claro, claro Coménteselo Porque claro Tú no puedes estar aquí Mirando el techo Y por amor al arte Llevo Llevo diciéndolo eso Desde el principio Y me dice No, no Pero es que me ha dicho Y en plan Sí A ver Una cosa es lo que diga Y otra cosa es lo que haga Cuidado Cuidado ¡Hasta que hostia! No pasa nada El nombre Le viene que ni Ni que el pelo ¿Cómo era la frase? Vaya tela Vaya tela Joder Manilla el dedo Eso Ya es la Oiga, pero usted es más duro que yo, ¿eh? Más o menos Ya estoy acost... Más o menos Cuidado Cuidado Pero por favor Échame ¿Dónde es la derecha y la izquierda ahora mismo? Ahora ya entiendo Por qué el doctor lleva el chaleco rojo Joder Para no mancharse de sangre Estoy bien Estoy bien Y entre los pudos que le pego y... Estoy bien Y lo atropello a dos puertas Y se vuelve a poner detrás del caballo No, 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 no Échame, te regaleo que voy a sudurrarle Estoy bien A ver, ten cuidado Anda Joder Doctor Si usted tiene la oportunidad y puede gestionarle a la... Sí, eso, lo voy a hacer yo, sí Se lo llevo en...